¿Dónde está tu chompita, tu sacón, tu abrigo, ya? Ya entramos en calor, lo dejé por allá. Ah, muy bien. Pero afuera sí que está haciendo hoy mucho frío. ¡Re frío! El primer abrigado es Claudio Zambrana, porque él se ha ido a buscar opciones para comprarse una chamarrita, una chompita a cuello alto, ahí está. ¡Qué! Con esto no sale caliente. Ya me antojé ese blanquito, así para estar súper calientito en la mañana. Claudio, ¿cómo estás? ¿Por dónde te encuentras? Cuéntanos. Me han rescatado a las caseras de congelarme. Estoy en la Tumuzla, hace muchísimo frío. ¿No saben dónde estoy? ¿Me ven o no? A ver, Claudio. ¡Es Claudio! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Pensé que era de las caseritas! ¡Nosotros! ¿Dónde está Claudio? En serio, está haciendo muchísimo frío. Si es que yo no me ocultaba aquí entre los bultos, entre la ropa, entre los quepis, casera, no se podía, ¿verdad? En este momento en la ciudad de La Paz, 3 grados centígrados, pero con sensación térmica mucho, mucho, mucho menor. Caserita, a ver, contales, ¿por qué estás tan tapada con chulo, con todo? Por eso nos estamos tapando, es que es temprano, más frío hace. Por eso nos estamos tapando ahora. Hasta el joven le hemos recuperado, yo he recuperado. Literalmente, chicos, ¿cómo están hicieron las caseras? Congelado. Ahora más bien con el sol se va a deshidratar un poco. ¡Ya! No hay otra. ¡Ay, la caserita! A ver, las caseritas aquí tienen novedades para el frío. De hecho, están observando en este momento los Beatles que ya han salido para esta temporada de todo color, con rayas de colores, igual enteros, casera. ¿Cómo están? A ver, diles a todos. A ver, este es, este, a 20 bolivianos nomás es que vengan las caseras a comprar, pues, las mañaneras. Nosotros propios hacemos, sabemos aquí barato, vendemos. ¿Y cuánto tiempo venden aquí? Yo, yo realmente así, poniéndome en su lugar, he valorado. Porque la casera no tiene soporte aquí atrás para la espalda, pero más rectita que la mía, la verdad. ¿Cuántos años ya vendes casera? Yo, 62. ¿Cómo han nacido las mañaneras? A segunda y de repente, no había puesto lugares, había, pero otras ferias, ahora una mañana nomás ya ha aparecido todo. ¿Ahora ha cambiado? ¿Compran antes más? Compraban, pues, antes había venta, ahora no. Un poco has de bajado, por esta pandemia, peor. Hay que invitarles, vamos a ir, vamos a calentarnos, ahora sí, con mucha energía. Bueno, sal de ese lugar, que las caseritas han dado la opción a Claudio. ¡Caceros! Ahora sí. Vengan aquí a la turista a comprar ropa abrigada, porque es súper barato, 20 bolivianos, aquí ya están comprando, de hecho, caserita, hay para pequeñitos. A ver, mostrales, caserita, esos tan pequeñitos. Allá la cámara, mira, miren chicos, de todo color. ¿Cuánto están esos? Es a 25 bolivianos, la cuarta. A 8 bolivianos con 30 centavos la isla. ¿A 8 bolivianos cada uno? ¡8! 30 centavos por 12 centavos. Ahora unito vendemos a 10 bolivianos. ¡Wow! Se dan cuenta, a 10 bolivianos unidad, pero después igual es mucho más barato. ¡Claro! ¿Cuántos va a llevar usted? Cuarta, para la nieta. John, John, te escucho. Claudio, ¿en qué calle exactamente te encuentras para que las personas puedan pasar? En la Buenos Aires, aquí, en la esquina Buenos Aires, esa es la Buenos Aires y esta es la Tumus. Justo en esta intersección, en esta esquinita van a encontrar, han visto para grandes, para medianos, para pequeños e incluso para las muñecas. ¡Oh! Pensado en todo. Las caseras tienen aquí todo. ¡Qué lindo y barato además, ¿no? La gente puede tener esta opción de llegar hasta la Buenos Aires, que es el lugar de las mañaneras, que venden baratito, además que es producto nacional, hay que incentivar también. 25, tres chompas, te puedes imaginar. Totalmente increíble los precios. Aprovechen, está haciendo frío, váyanse hasta las mañaneras. Nosotros, John, el viernes te parece que nos vamos hasta ahí para comprarnos y venirnos bien abrigaditos. Bueno, claro que sí. Ustedes lo pueden tener todo, chompas y todo lo demás, lo que no van a tener nunca es esto, que solamente lo tenemos en el día. Y esto no tiene precio, así que gracias, yo me voy a abrigar acá porque todavía hace mucho frío. Lo vamos a poner a la venta, dicen acá, así que estén atentos, por cuarta también. John, pero tenemos más acá, en Alia Tuya.